Bailando cuentos Y creció, y creció, y creció Y ahora baila miles de historias Pinta miles de cuentos Y escribe moviendo las carreras con muchos colores Hace muchos años yo me enteré que el elefante ¡Ay! ¡Me he venido por qué! Hace muchos años me enteré que el elefante es el único animal que tiene cuatro rodillas Nosotros solo tenemos dos Pero también me enteré que por alguna extraña razón no sabe o no puede saltar Lo cual me pareció muy curioso Y bueno, este tipo de información a mí siempre me parece como una pepita de oro Así algo chiquito Pero que adentro hay toda una mina Que se puede trabajar También hace mucho tiempo me enteré que los murciélagos Tienen un maravilloso radar sónico Que no ven como la mayoría de los animales Y bueno, información extra es que también es de las palabras que tienen las cinco vocales Ahí adentro, ¿no? A-E-I-O-U Y bueno, de estas dos informaciones Los elefantes y los murciélagos Hice dos microficciones Uno se titula El elefante contrariado Que dejaremos para otra ocasión Y otro se llama Lila y las cosas que aman Es parte de esta serie de personas Lila es una niña un tanto autista Que solo piensa en transformarse En mutar En tener diferentes partes de animales Y quiere ser algo así como un alebrije humano Y bueno, de tener sabor a algo Este cuento tendría el sabor de la perseverancia Es decir, no importa tu locura o tu necedad Persiste y en algún momento te vas a tropezar con tu meta Entonces, Lila y las cosas que aman Lila tenía ganas de alas de nivelular Como la de lagarto De uñas de zorro y de penaltre de gensal Sus ganas eran locas Y la mía su piel buscando otros foros A Lila le daba ganas ese acantilado Esa roca al sol Aquel gallinero Sus ganas a nadie se las decía Solo con sus ojos de sorda Miraba el salero en la mesa Sin percatarse que alguno de sus hermanos pedía la sal A Lila las ganas no se le quitan Ni aunque la empujen para que reaccione Y ande más despierta a la hora de la comida Ni aunque le toque lavar los platos Y el agua enfríe sus vellos Ni aunque se reflejen las cucharas Y compruebe que sigue sin mutar de pie ni extremidades Lila es así Ajena al desgaste terrenal Paciente Y cierra sus ojos Mientras activa su radar de murciélago Y todos los ruidos le crean la imagen de la cocina A veces a mí me da por escribir como paquetes de cuentos Series Y a veces escojo un tema en concreto Hace mucho tiempo leí un artículo sobre la cámara Polaroid Que ya está como en desuso Y es un artículo de lujo Si tienes una, consérvala Y entonces me antojó escribir una serie de cuentos Que se llamaban Adiós Polaroid También me gusta reinterpretar cosas Como mitos o cuentos infantiles Y hace mucho hice una serie de cuentos de capericita roja Visto desde diferentes puntos de vista Si es una enfermedad venérea Si el leñador era malo O en otro donde el lobo es bueno, etc. Y este Una de las cosas que me gusta escribir mucho Son una serie de estampas Como postales dedicadas particularmente a alguien A las que les llamo filosofías Y lo que hago es tomar la nacionalidad O el pueblito del individuo en turno Y escribir así Filosofía alemana Filosofía de feña Filosofía china Filosofía jalapeña Y consiste en A esa persona volverle una especie como de maestro O algo que me enseñó Y muchas veces es una persona que tengo aquí al lado Filosofía cuatepecana O alguien que ya está lejano a mí Este vivo o haya muerto Y bueno A veces Me gusta inventar personas Y hago una especie de ejercicio De escribir una vida En un párrafo Y entonces salió la serie de Y las cosas que ama Siempre lo titulo con el nombre del personaje A mí no me gustan mucho Los nombres como muy Muy usados Siempre me invento Nunca van a ver un Juan O una Lupita en mis cuentos No sé por qué Siempre me gustan Las cosas raras Me parecen como joyas Y entonces tengo por ejemplo Uno que se llama Ina y las cosas que ama Lila y las cosas que ama Jim Jim y las cosas que ama Y les voy a presentar Mi fume y las cosas que ama Mi fume es un joven Que se entera que hay una anciana Que enseña a volar Y va en su búsqueda Y bueno Este relato Si tuviera una moraleja Sería algo así como Es válido tener maestros Es necesario tener maestros Sean auténticos o falsos Cercanos o lejanos Pero hay que Respirar un poco Y darnos cuenta Que al final de todo El maestro que nos toca En esta vida Somos nosotros mismos Entonces Mi fume y las cosas que ama Digo algo que me enseñe a volar Dijo mi fume Y la señora le puso a hacer Todos los quehaceres de la casa Durante años ¿Cree que ella sepa volar? Preguntó mi fume Y la señora movió la cabeza negando Había platos y pisos que lavar ¿Ahora ya sabré volar? Preguntó Años después Y la señora Encogió de hombros sudando Había que plantar una cerca de árboles El día que mi fume desenrollaba Una cometa de un bambú muy alto Vio como caía este lento al suelo La señora abajo Sonreía mientras recibía su juguete Todo estaba limpio Mi fume Voló Dentro de la gran caja de la literatura Que es enorme, enorme, enorme Infinita, más bien Podemos más o menos ver Tres cajas Ambiguas Muy, muy ambiguas Que se conectan entre sí Y en realidad no tienen límites definidos Pero está la poesía La señora poesía El ensayo Y los cuentos En la caja de los cuentos Tenemos a su vez Otras cajas Y ahí adentro hay Pues la caja de Ah bueno, también está la caja de la novela Está la caja de En la caja de los cuentos Están las cajas de No sé, el cuento policiaco El cuento negro El cuento largo El cuento corto Y hay una cajita de La microficción Ahora vamos a Tadarían un poco esto En esta cajita de la microficción Hay tres divisiones Donde podemos tener Relatos Hiper breves Estos relatos no son más grandes Que una línea Tenemos un famoso escritor Guatimanteco Augusto Monterroso Muchos han de haber leído El dinosaurio Y si no, se los recomiendo No se pierdan nada Que es solo una línea Y bueno, tenemos otro tipo de cuento Cortititito Que se llama Minificción Que es el que nos ocupa esta noche Les traje puras minificciones Es Un, dos líneas Tres, cuatro, cinco Lo que viene siendo un párrafo Un párrafo discreto No, no, estos párrafos gigantes Que ahora se usan No, un pedacito Y tenemos el microrelato El microrelato ya creció Es de una cuartilla y media A una cuartilla y cachito Ya así se pasa Es un cuento corto Entonces tenemos Hiperbreve Minificción Y microrelato Sé que es difícil Y que lo van a olvidar No importa Tenía que decirlo También puse lo de heterónimo Porque el heterónimo Es un ejercicio literario Donde un autor real Inventa un autor ficticio Y escribe con la voz de ese autor Es una persona O sea, tienes que pensar Su edad Su estatus social Sus creencias Sus miedos Donde vive Que come Que hace Y entonces yo En el 2009 Inventé a Eva Mondragón Yo en aquel entonces Estaba trabajando En una oficina de gobierno Y tenía mucho tiempo libre Y entonces Me puse a inventar como ¡Uh! Iba ¡Uh! Y entonces Me inventé a una persona Que se llama Eva Mondragón Ella no trabajaba En la burocracia Si no es más bien Como una científica ya retirada Hace muchos años Se divorció Y este es uno de sus tópicos Ella empezó a escribir Después de divorciada Y también le interesa No sé por qué Las enfermedades El cáncer El Alzheimer El Parkinson El autismo Tiene ahí algo Que le interesa Y bueno Ella escribe Como científica Ha guardado eso un poco Y está Como en unos pirinos De escribir Como se debe Y entonces Estos textos Que les leí hace rato Son de Eva Mondragón Y bueno Escrúpulo A mí esa palabra Me encanta Escrúpulo ¿Qué es un escrúpulo? Con escrúpulo Sin escrúpulo Y entonces Hace mucho tiempo Me puse a buscar Y descubrí En Wikipedia Que viene de El latín Escrúpulus Que es el diminutivo De escrúpulo Que es piedra Entonces Es la piedrecita Y se usaba Para referirse A la piedrecita Del zapato Escrúpulo Y bueno Me gusta esa idea Como de que algo Te molesta Y es necesario Como quitártelo Y Actualmente La definición Es la inquietud Del ánimo Provocada por la duda Acerca de algo Si es bueno o malo Correcto o incorrecto Verdadero o falso Y entonces Pues es una noche Donde voy a leer Minificciones De algunos de mis Heterolinos Como Eva Mondragón Y los escrúpulos Los escrúpulos Son este Como barandal Donde les estoy Dando la introducción Sé que es estorbosa Que queremos más música Y queremos hasta bailar Pero era necesario Esta piedrecita En el zapato Y bueno Para mí Las minificciones Son unas cápsulas Condensadas De significado En la novela Tenemos mucho tiempo Y mucho espacio Para contar una historia En el cuento Tenemos que acelerar Un poco Es como un coche Es el mismo trayecto Pero lo tenemos que hacer Velozmente Y bueno ¿Qué se puede decir De la microficción? No hay tiempo Ni de acelerar O sea Es una cosa Así Como teletransportación Porque tienes Muy poquito espacio Si escribes Cuentos cortos De dos cuartillas Estás fallando O sea Tienen que ser realmente Y a veces Es bueno releerlos Porque Porque encuentras Nuevas Nuevas lecturas Nuevos sentidos Y bueno Les decía Que para mí Son como joyas O dulces Pues A continuación Va a ser una Una bandera Que yo Yo sustengo mucho Es un estandarte Es Un grito de batalla Es una de mis filosofías Está dedicada A Eduardo Galeano Y él nació En Montevideo Entonces Es filosofía Montevideana Y esto salió Después de leer Uno de sus libros Donde me pareció Que el diablo En efecto Está en todos lados Sobre todo En las En las partes adecuadas En las cosas importantes Y así Rebobinando un poco Fuera del recipiente Nació esta Esta reflexión Y vamos a hacer Un experimento ¿Verdad? Vamos a ir Un experimento Y así Un experimento En las partes adecuadas Donde en las partes adecuadas Que el diablo Y así Y así El diablo es musulmán, el diablo es judío El diablo es negro, el diablo es judío El diablo es pobre, el diablo es gitano El diablo es migrante, el diablo es palestino El diablo es artista, el diablo es científico El diablo es nocturno, el diablo es campesino El diablo es hedonista, el diablo es analfabeta El diablo es música, y claro, el diablo es mujer Y Dios quisiera ser una prostituta y acostarse con cualquiera Y aunque lo hace, por supuesto, el diablo es maestra de todas Y Dios se acuesta y se acuesta, lo intenta y lo intenta Mas no sabe nada de... Nunca llega a... Y no ha asistido el arte del orgasmo Y no ha asistido el arte del orgasmo Y no ha asistido el arte del orgasmo Voy a acompañar la canción que viene con un texto que se me antojó Con una pregunta ¿De dónde venimos nosotras las mujeres? Esta canción que escribió Jorge de Santis Es como una lluvia de adjetivos Entre la mujer, todo lo que podemos llegar a ser Nos visten un chorro de palabras Y eso es muy interesante Algunas bonitas, algunas feas, algunas contradictorias Así somos Y bueno, él mismo en la letra van a ver que dice Que esta niña morena es su mejor canción Y bueno, pues yo como mujer Digo, ¿de dónde carajos saco lo que tengo? La fuerza, la debilidad, la belleza, ¿verdad? Y bueno, hace muchos años yo leí La mujer rota de Simone de Beauvoir Una libre pensadora que Pues cuando lo lees te hace una columna de hierro como mujer Y junté esa lectura con la figura de la matroska Que es una muñequita rusa Donde viene una muñequita, una muñequita, una muñequita, una muñequita Dentro de una muñequita Y se me antojó una escena de una mujer embarazada En una mecedora mirando los souvenirs de viaje de su abuela Su abuela fue una mujer de mundo que pudo viajar Y ella está embarazada, sentada en su mecedora Y se llama Vitroska Eva Estaba en la mecedora Indudablemente embarazada Redonda Casi agitada Miró la colección de souvenirs de su abuela Platitos de Francia Saleritos de Holanda Un mini big vent de Inglaterra Mascaritas de Italia Y la conmovió a las lágrimas la vitroska de caperuza roja Ella llevaba en su interior una muñeca Al igual que ella, hace muchos años su madre la había guardado dentro Y su abuela a esta Y así, muñecas dentro de muñecas Todas las mujeres están rotas y se abren Sintió el punzón Como si Simón se lo susurrara Una duda ¿Dónde estaría la última, primer mujer Entera, sin división Sin muñequitas en su interior La pieza primigenia Más pequeña que las demás Pero de una sola pieza